Acordi el saludo, en este video tutorial observaremos como ingresar a la plataforma de inglés Cambridge One lo primero que tenemos que hacer es buscar la palabra Cambridge One y le damos enter, vamos a ir a la primera opción y en esta primera opción la vamos a decir iniciar sesión vamos a ingresar con usuario y contraseña entonces los usuarios y contraseñas para este año están divididos de la siguiente manera primero tenemos que conocer el código del estudiante eso con el que entramos, con el que pagamos, con el que tenemos enfidias y en el usuario vamos a colocar LITI del Licea Infantil Tomás de Iriarte en minúscula seguido por el código y la contraseña va a ser igual LITI pero con L mayúscula, la L mayúscula, LITI y el código del estudiante entonces para este ejemplo vamos a hacer un ingreso entonces vamos a poner el código, entonces LITI en minúscula más el código y vamos a colocar LITI la L mayúscula entonces coloco la L mayúscula listo, la L mayúscula entonces le digo iniciar sesión entonces iniciar sesión vinculamos el proceso de la plataforma ya en la plataforma vamos a poder ver lo que son los libros que están activos y vamos a ver las prácticas extras dentro de estas prácticas extras lo que yo debo hacer es click en prácticas extras y voy a ver las actividades que tengo dentro del libro la introducción y las unidades entonces unidad 1, unidad 2, unidad 3 así sucesivamente llegar a la unidad 9 lo que tengo que hacer es click en la unidad y activar la actividad de vocabulario por ejemplo entonces ahí va a cargar y vamos a seguir los pasos que nos indica entonces una vez que yo termine ya de hacer las actividades tengo que devolver más la plataforma aquí en Cambridge y darle click en Juan Diego y cerrar sesión así es como debemos ingresar a la plataforma Cambridge este 2024 quedamos atentos feliz día